Refugiarnos Señor en tu costado herido Déjanos Señor refugiarnos Con nuestra tristeza, con nuestro dolor Con nuestra angustia, con nuestra confusión En ti Jesús Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falla Me mueve con poder La mano de Dios La mano de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bien, hoy vamos a concluir Hoy vamos a concluir Con Esta mentira Con la que Empezamos hace ocho días Y que tenía que ver con las emociones Que concluíamos hace ocho días Que toda persona guiada por el Espíritu Santo Tiene emociones Es decir, Dios no te niega La posibilidad de que sientas Dios nos ha regalado la posibilidad de sentir Pero Esa posibilidad que nos da de sentir También tiene que hacernos conscientes Que guiados bajo la acción del Espíritu Santo Tú puedas controlar lo que sientes Para que lo que sientes No se convierta en tu realidad ¿Cuál es el problema de la tristeza La depresión La angustia Todos esos sentimientos dañinos Dicen los muchachos hoy Tóxicos, ¿no? Es una palabra Muy, muy Muy juvenil hoy Todos esos sentimientos que nos dañan Nos dañan porque nosotros le damos La capacidad de hacerlo Porque pareciera que nuestra fe No es lo suficientemente Ancla en nuestra vida Para asentarnos Frente a lo que sentimos Entonces decíamos Que muchas veces nos convertimos En víctimas De aquello que sentimos Víctimas porque lo que sentimos Hace que veamos la vida de una manera Y no precisamente Como sintamos las cosas Es como realmente pasa Por ejemplo Pasa mucho Uno llama a alguien Se acordó de X persona La llamó ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien? Sí, sí ¿Qué más? ¿Bien? Vea ese milagro No aquí ¿Y vos qué? ¿Estás bien? Y lo primero que la otra persona Te pregunta es Y usted por qué me pregunta Que si estoy bien Ya le tira uno una pedrada ¿No? Ya está predispuesta Este por qué me llama A preguntarme si estoy bien Y uno no Pues no Bien No pues Me acordé de vos Y quería saber Si estabas bien Pareciera que sintiéramos Que como que el otro Como que pasó algo ¿No? Y por eso el otro me llama Y me pregunta Si estoy bien Hoy pasa mucho Por ejemplo Con los mensajes de WhatsApp Los emoticones A veces hacen que la gente Se empelicule ¿No? Si me contestó Si no me contestó Si me dijo esto Si me dijo aquello Si me mandó un emoticón Con un pico O sin el pico Entonces con el pico Significa que me quiere Pero el pico Con el besito Sin el pico Como que no No dice que no me quiere Y empezamos a sentir Un mundo de cosas Que hacen que a veces Entonces la realidad Se convierta En algo crítico Para nosotros Si no me saludó Entonces es por esto Y por aquello Es porque no me quiere Es porque no me saluda Porque no le importo Y empezamos a hacernos Unas películas emocionales Que hacen que nuestras emociones Son las que nos controlen Y no nosotros a ellas Decíamos Que como se logra Eso Se logra Contemplando E iluminando La realidad A la luz Del Espíritu Santo Con la sabiduría De Dios Y que significa eso Que reconfiguramos Lo que sentimos Es decir Lo que sentimos Lo pasamos Por un filtro Y es el de Dios Cuando uno No ora Lo que siente Es presa De aquello Que siente Es víctima De aquello Que siente Porque no todo Lo que sientas Es la realidad La mayoría De nuestros sentimientos Resentimientos Son el fruto De muchas cosas Que hacen parte De nuestra historia Y que hacen Que muchas veces Nos autosabotiemos Por aquello Que sentimos Entonces Por ejemplo Hay gente Que Si Las personas A donde llega No se le tiran En plancha Y se alegran Porque llegó Siente Que no es acogida Y entonces Como tiene Un sentimiento Dañino De toda su historia Donde Su mamá No la acogió O le pasó Algo Con el tema De la acogida O con el amor De alguien Pues piensa Que es que La gente No la quiere Entonces se aísla Los sentimientos Hacen que uno Rememore Todos esos Todos esos Traumas Por decirlo De alguna manera Que uno Espiritualmente Siente Y los atribuye Y se los Se los Le da a cada persona Como su Su pedacito ¿No? Usted me hizo Esto por esto Usted me hizo Sentir así Usted me hizo Sentir así Cuando tienen Una dificultad La hacen más Grande de lo que es Entonces decíamos Que hay que reconfigurar Lo que sentimos Decíamos que Sentir De una manera Legítima Es normal Por ejemplo Enojarse Usted tiene derecho A enojarse Pero decíamos Bíblicamente Demostrado con un Texto bíblico Que teníamos Que usted puede Enojarse Pero el hecho De que se enoje Que es un derecho Que tú y yo Tenemos No significa Que eso nos Lleve a pecar Es decir Que nuestro Enojo haga Que nosotros Pasemos por encima De alguien Porque nos hizo Enojar Por ejemplo Decir Es que mi mamá Me sacó la piedra Es que mi esposo Me quita la paciencia Padre Me tiene hasta aquí Es que mi hijo Ya no me lo aguanto más Y es el que me daña El día No A usted ni nadie Le daña el día Ni nadie le hace Dar mal genio Es usted el que decide Sentir lo que siente Pareciera que es muy fácil Yo sé que no es fácil Pero alguien Tiene que decírtelo Y es la realidad El último Que tiene control Sobre lo que siente ¿Quién es? Uno Porque uno Es el que siente Pero a veces Le damos Ese poder A situaciones A personas A elementos De nuestra vida Que hacen parte De ella Y no tendríamos Por qué hacerlo Por último Decíamos que En el fondo Todo esto se resume En que el diablo Solamente quiere Que uno sienta El diablo No quiere que uno piense Y como solemos Más sentir Que pensar En lo que sentimos Por eso es que Nuestra vida Se vuelve Un ocho De emociones Pensemos En este momento Y esa era La tarea Que teníamos Que empezáramos A pensar ¿Cuál es el sentimiento Recurrente Que en mi vida Suele devastarme? ¿Cuál es el sentimiento Común Que aparece En mi historia Personal Que hace que yo Me derrumbe? Entonces yo les contaba Por ejemplo Sentirme abandonado En mi caso Eso me derrumba Sentir que las personas Que quiero Me dejen Me dejen En el hueco A mi Eso me Devasta Emocionalmente Y aunque No he tenido Gracias al Señor No he sentido Hasta ahora Que tenga Un cuadro Depresivo Alguna vez En mi vida Si siento Que he tenido Momentos Muy difíciles Emocionalmente Hablando Por ese Sentimiento Entonces Tendríamos Que rebobinar Mirarnos Al espejo Y decirnos El sentimiento Que suele En mi vida Devastarme Es este Pero cuando Lo identifiques O los Identifiques Porque puede ser Que no tengas Un sentimiento Nomás Sino varios Hay gente Que está llevada Del carajo A veces Y tiene muchos Todo el mundo Tiene derecho A eso Usted no necesariamente Tiene que tener Un sentimiento Que lo dañe Muchos tenemos Dos Tres Cuatro Otros No han acabado De hacer la lista Pero lo importante Es que los Identifiquemos Para que pensemos En ellos Es decir Para que cuando Los sintamos Miremos si eso Que estamos sintiendo Es real O es que alguien Con lo que hizo Produjo ese Sentimiento En mí Y yo lo dejé Y le abrí la puerta Y hice que Me destruyera Entonces Hoy Vamos a cerrar Hoy vamos a cerrar Nuestra Catequesis De hoy Sobre Lo que sientes No es la realidad O sea La realidad No es lo que uno siente La realidad Es mucho más Que eso Empezamos Con Un elemento Importante A veces Ustedes dicen No padre Pero nos la está Poniendo muy difícil No, no, no Es que Todos lo tenemos Difícil Por ejemplo Tomás Piensen en Tomás Al pobre de Tomás Al apóstol Todo el mundo Se acuerda de él Porque Él dice Usted es como Tomás Hasta no ver No creer Y todos le damos Duro a Tomás Le damos duro a Tomás Porque en Juan 20-25 Sucedió que Cuando Jesús Apareció Él no estaba Y cuando todos Le contaron Él no creyó Pero es que Muchos de nosotros Somos así Nuestra Reacción Natural Es a sentir Miedo Cuando Jesús Murió Todos los discípulos Estaban muertos Del miedo ¿Por qué? Porque si Si al maestro Lo crucificaron ¿Cómo nos va a ir A nosotros? Pues igual Peor Si eso Hicieron con la cabeza Imagínense Con la cola Era lo que decían Los discípulos Entonces El miedo Los poseyó El miedo Hizo de ellos Fiesta Todos estaban Encerrados Tomás no estaba Ese día Que Jesús Se apareció Resucitado Y todos Le damos duro A Tomás Por eso Pero es que Miren Todos tenemos Ese momento A veces Todos somos Como que Hasta no ver No creer Y resulta Que es todo Lo contrario Es creer Para aprender A ver Uno Muchas veces No ve Hasta que Primero no aprende A creer Y que tiene que ver Con el tema De los sentimientos Pues todo Porque vamos a descubrir Lo importante Que es esto En la vida espiritual Como Tomás Definimos La realidad Por lo que sentimos Él sintió Que todo el mundo Lo estaba Engañando Y como no estaba Ahí Todo el mundo Se burlaba De él Entonces Por eso Dijo No Ustedes Me están Timando Hasta que No lo vea Y meta Mis dedos En su costado No voy a creer Dijo Jesús se apareció Y le dijo Mira mi costado Trae tus manos Así como a Tomás Nosotros somos Iguales Todo lo definimos Por lo que sentimos Usted es malo ¿Por qué? Porque usted me hizo Sentir de tal manera Y usted ya define A la gente así ¿No ha visto Que la gente es así? Pulano de tal Me cae mal Uy padre Yo no lo puedo ni ver Yo lo veo Y me dan ganas De ir al baño Padre Porque es que De solo verlo Pero que te hizo Te dijo algo Te pegó Te agredió No Es más padre Yo no sé ni como se llama Pero es que De solo verlo Es que es como camina Es como se viste Es como No sé padre Es que me hace sentir No sé cómo La gente es así Y definimos a la gente ¿Por qué? Por lo que sentimos Y definimos la realidad Por lo que sentimos Y creemos que eso es todo Entonces ¿Qué pasa? Tomás necesitaba Redimensionar Lo que sentía Como lo dijimos Hace ocho días Uno tiene que reconfigurar Sus sentimientos Identificándolos Hasta que no identifiques ¿Cuál es el sentimiento Recurrente Que hace que te vuelvas Un ocho No lo vas a poder afrontar Vas a seguir diciendo Padre Es que yo no quiero sentir esto Pero es que yo siento así Padre Yo no quisiera sentir Tanta tristeza Pero es que yo No puedo con eso Y no sé cómo Quitármelo No, lo primero Es que tienes que identificar Qué es lo que sientes Y por qué lo sientes Por último Por último Para reconfigurar Nuestros sentimientos Hay que Hay un elemento clave Y es La paciencia Que es lo que Tanto nos cuesta A todos Todos queremos Que eso sea ya No No, para Tomás Ser santo Tomás Tuvo que hacer Un camino primero Tuvo que pasar La pena Delante de Jesús Yo me imagino La cara de Jesús Mirando a Tomás ¿No? Aquí está a mi costado A ver Meta la mano Y uno como que No, no Gracias Ya, ya Así les creo Como que Ábrete tierra Trágame Porque Pasé la pena Delante del maestro Pero uno Tiene que tenerse Paciencia Para San Pedro Ser San Pedro Primero lo tuvo que negar Para San Juan Ser San Juan Primero tuvo que Dejarlo solo El día de Getsemaní Para Bartolomé Ser San Bartolomé También tuvo que Dejar solo al Señor Para San Pablo Ser San Pablo Primero tuvo que Participar en la muerte De cristianos Y perseguirlos Hasta matarlos Entonces hay que Tenerse paciencia Pero por lo menos Hay que empezar A hacer el trabajo Esto no se va a hacer Solo hermanos Eso no es de que Yo oro y me siento Y le digo Señor Por favor Yo quítame este sentimiento No Usted tiene que hacer La parte suya No es que mi Dios Me va a quitar Esto que yo siento Mi Dios Me va a quitar La depresión Mi Dios Me va a quitar La tristeza Pero hasta que Usted haga la parte Que le toca Esto no es Vudú Esto no es Magia No esto no es Que yo le pido A Dios Y Dios Instantáneamente Me quita la tristeza No yo tengo Que empezar a hacer Un trabajo Espiritual y emocional Frente a mis emociones Ahora Jesús Nos enseña Que creer En lo que no vemos Ojo Es más importante Que creer En lo que si vemos Para uno Aprender a afrontar Los momentos Duros de la vida Para aprender A enfrentar Sus emociones Primero uno Tiene que aprender A creer En que En lo que no ve En la vida espiritual En Dios Pero nosotros Como vemos Todo lo que pasa Sentimos alrededor De todo lo que vemos Y si no lo vemos Entonces no creemos Nada Como tanto Tomás Por eso estamos Hablando de él Toda la realidad La definimos A partir de qué De las cosas Que vemos Cuando deberíamos Definir nuestra realidad A partir de qué De lo que no vemos De Dios Por eso El mejor ejemplo De esto Ojo El mejor ejemplo De esto Es Hope Después del libro Del Génesis Y bueno Primera, segunda De Samuel Es genial Pero mis libros Favoritos Son en este Orden Génesis Es mejor Que ver Betty la Fea Mujeres al límite Y enfermera juntos Es mejor Usted se lee Del Génesis Y usted ahí Entiende por qué La gente Es por Por como es Usted ahí Entiende por qué Es que todos Somos como somos Porque el Génesis Es como una radiografía De lo que es El ser humano Leas el Génesis Desde el principio Y eso es Todos contra todos Todos encima De todos Todos debajo De todos El segundo libro Es el El segundo es El libro de Hope Me encanta Y el tercero Son primera Y segunda De Samuel Porque les decía El otro día Que mi personaje Favorito Es David el Rey Me identifico Mucho con él Vamos a hablar De Hope ¿Quién era Hope? Hope era un hombre justo Era un hombre bueno Era un hombre buena papa Que desafortunadamente Es víctima De la crueldad satánica ¿Cómo así De la crueldad satánica? Pues claro De todo lo que decíamos En anteriores catequesis Que a veces El diablo utiliza Porque el diablo utiliza Todas las técnicas Que tiene con el pobre Hope ¿No? Ya lo vamos a ver Porque Entonces Hope Es víctima De la crueldad satánica Mueren sus hijos Ojo Mueren sus hijos Pierde sus propiedades Y sufren su salud física El pobre Hope Lo pierde Todo Oiga Y todo es Todo No una parte No un pedacito No un hijito No todo Lo pierde todo Hope Era un hombre Bendecido por Dios Y pareciera Que el libro Lo coloca El libro de Hope Lo coloca A Dios y al diablo Como diciendo Si yo le quito Si tú le quitas todo Verás como reniega De ti Y Dios le quita Todo No se queda Con nada Al pobre Hope Le cae todo Incluso Sus amigos Aparecen Pero no precisamente Para llorar Porque a veces Lo 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 que más Deberían hacer Los amigos Es lo que menos hacen Ayudarlo a uno Sobre todo En los momentos duros ¿No? A Hope le pasa Cuando Hope Se queda sin nada Y aparece El primero De sus amigos Lo primero Que le dice Es La Esa Técnica satánica De la que hablamos En anteriores catequesis Es que lo que pasa Es que usted No sabe orar Es que usted No ha pedido Con fe Eso es una técnica Satánica Que un amigo Te diga Es que usted No ha pedido Con fe Pilas Los que suelen Decir esas cosas Es como si Desconfiaran de Dios Como que usted Usted no le pidió A Dios lo suficiente Por eso Dios No le ha dado No usted Está leyendo Más la voluntad De Dios Hay amigos Que en vez De ayudarlo A uno A confortarse Lo único Que hacen Es echarle Más leña Al fuego Esos eran Los amigos De Hope Son los que Lo echan A uno Del trabajo Y van a decirle A uno Y como le parece Que pusieron A fulano En su puesto Yo Y ese que No sabía Hacer Lo que usted Sabía hacer Es que si Yo hubiera sido Usted Yo hubiera Hecho tal cosa Y uno le dice Amigos a eso Son los que A la esposa A los esposos Se rompe Su matrimonio Y entonces Van La amiga Donde el amigo Y si vio A por quien Lo dejó ¿No? Pero el man Es pinta Más pinta Que usted Eso es gente Satánica Gente que le dice A uno Cosas Y en vez De ayudarte Te hunden Son los amigos Que van Donde la amiga Y le dicen O las amigas Y le dicen En la separación ¿No? No, es que usted No le pidió A Dios Lo suficiente Y entonces Usted piensa Que Dios La castigó Y por eso Le rompió El matrimonio Esa gente Es la que a veces Uno tiene que Vea Empezar a sacar Por eso A Job Le pasa De todo ¿Qué es lo único Que le queda A Job? Su miserable vida Eso es lo único Que le queda Dios le quita Todo El diablo Perdón El diablo Le quita Todo Ojo Y cuando el diablo Le quita Todo ¿Qué le queda A Job? La vida Lo único Que le queda Está vivo Queda sirviendo Para tres cosas Para nada Para nada Y para nada Decía mi mamá Eso le pasa A Job Ese Job Es Puede ser usted Que está pasando Un momento difícil Que está en un momento De transición Que tal vez Hoy está Que no se aguanta Bueno hay gente Que no aguanta Todos los días Pero pues Que está triste Que hoy le pasó Algo difícil Ese Job Es usted Soy yo Cuando estamos En la mala Entonces ¿Qué pasa Con esto? Pasa lo siguiente Job Es uno De los mejores Libros Es más Victor Hugo ¿Saben quién es Victor Hugo? Es un escritor Francés Que escribió El jorobado De Notre Dame Por ejemplo Él dice Que si él Tuviera que rescatar Algo De la literatura Mundial Sería el libro De Job Por eso es Que el libro De Job Es tan bueno Léalo Léalo Y usted se va a dar cuenta Que se sienta a llorar Con Job Pero léalo Hasta el final Llore todo lo que quiera Pero léaselo Hasta el final ¿Qué pasa con Job? Job lo pierde todo ¿Y qué es lo único Que le queda? Su miserable vida No más ¿Qué pasa En la En la línea Dinámica De Job? Que él tiene Sentimientos reales De dolor Ojo con lo que Vamos a hacer Ojo con esta línea De tiempo Que vamos a hacer aquí Así En estos cuatro momentos Se resume Toda la prueba Que asume Y que le toca Job Job tiene Sentimientos reales De dolor Como tú Los puedes tener hoy Por lo que sea Que esté pasando En tu vida Job Sentía dolor Había perdido A la gente Que amaba Había perdido Lo que había construido No le quedaba nada Así como uno Se siente Cuando está en la mala Siente que la vida Le ha quitado Todo Se siente uno Solo Abandonado Se siente uno Despojado Se siente uno Olvidado Por Dios Incluso Así Y más Se sentía Job Estaba realmente Triste y lleno De dolor ¿Pero qué pasa? Él se da cuenta Bueno A lo largo del libro Estoy hablando De todo el resumen Que su aflicción Inmediata Su dolor Está en manos Del diablo O sea Hay un responsable Del diablo El diablo Le ha puesto Una prueba Y lo ha colocado Contra las cuerdas Para que reniegue De su fe con Dios El responsable De eso Es el diablo Sin embargo Hay una cosa Que es lo que más Me parece fantástico De esto O El diablo Aunque sea El autor Intelectual Y material Pasa algo Y es que el diablo Está bajo la rienda De Dios Si a Job Ojo Si a Job Le ha pasado Lo que le pasó ¿Por qué es? Porque Dios De alguna manera Lo ha Permitido Y usted dirá No pues que Dios No, no, no Espérese No se me adelante Su aflicción Está en manos Del diablo Pero El diablo Está bajo la rienda De quien De Dios Ahora lo vamos a ver En que consiste Y Job En Job No hay autocompasión Hay confianza Job Está Con la confianza Puesta En que Dios No va a soltarlo De su mano Y que Dios Va a seguir Con la rienda En la mano Del diablo Es decir El diablo Es el autor De su desgracia Pero Ese autor De la desgracia No está por encima De quien De Dios Porque Dios Lo tiene Bajo su rienda Como se dice Por ahí Lo aprieta Pero no lo ahorca Entonces Que sucede Job confía En que la mano Que sujeta La rienda Se preocupa Por él Y esa mano Quien es Es de Dios Por eso Job No se desmorona Porque Él aprende A que A recordar Que Dios Nunca Lo abandona Sobre todo En sus momentos Más duros Y eso Es lo que Muchos de nosotros Tendríamos que Empezar a tener En cuenta Hermanos Porque Las desgracias Que sufrió Job Son las desgracias Por las que Tú tal vez Estás triste Has pasado Momentos de dolor Estás pasando Momentos de tristeza La pérdida De un ser querido Uno cuando Alguien se le muere Siente que El mundo Se detiene Eso es una Tentación De la muerte Cuando le llega A uno En un ser querido A uno La muerte Lo paraliza Porque uno Piensa que La muerte Como que Acaba con todo Entonces Nada tiene sentido Y más Si lo toca Si toca A alguien Que uno ama Pues Hermanos Job confía En que La mano Que sujeta Las riendas De la vida La tiene Dios No el diablo Aunque el diablo Sea el causante De su desgracia Entonces Como les pruebo Esto Con el salmo 34 8 Que es un salmo Genial Dice el salmo 34 8 Son muchas Las aflicciones Del justo ¿Quién era Job? Un hombre que Justo Son muchas Las aflicciones Del justo Dice el salmo Pero de todas Ellas me libra El Señor Por eso Les decía ¿Se acuerdan Que conté Que en los comentarios Había alguien Muy contrariado Que porque Él nunca Le habían mostrado Que Dios Permitiera el dolor En la vida Que no podía Pasar eso Hermanos ¿Por qué decía Él eso? Porque ese día Aprendíamos Y compartíamos En la catequesis Que Dios No quita el dolor De nuestra vida O sea El dolor Hace parte De ella La muerte Hace parte De la vida Los momentos Duros También Pues Job Nos está Demostrando eso Que la vida No es Fácil La Biblia Nunca ha dicho Que la vida Va a ser Fácil La Biblia Nunca ha dicho Que nunca Vas a tener Problemas La Biblia Nunca ha dicho Que por más Bendecido que estés No te va a pasar Nada malo Eso no dice La Biblia Y aquí está La prueba Son muchas Las aflicciones De quien Del justo Digamos que usted Sea una persona Buena e injusta Pero de todas ellas Me libra ¿Quién? El Señor Es decir Dios no quita Las piedras Del camino Pero te ayuda A levantar Si te tropiezas Con ella Así de sencillo Porque así es Dios Dios es un Dios Que siempre se preocupa Por nosotros Ahora ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el bendito problema? El bendito problema Es que al principio Siempre todos Empezamos confiados ¿No? Tenemos una prueba Y entonces al principio No Yo espero Que el Señor Me libre Y A los tres días No es que yo sé Que el Señor Está conmigo A las dos semanas No, yo sé Que el Señor Me va a librar De este momento De tribulación A los tres meses Está duro Duro Pero mi Dios Es muy grande O sea Cuando la cosa Se empieza a alargar Uno ya no está Tan confiado Cuando el dolor Se prolonga Ahí es donde Empezamos a qué A flaquear Y a quejarnos Porque queremos Que si tenemos Algo que nos duela Ojalá se sea Dos días Una semana Ahora Si usted no maneja Sus sentimientos Y no maneja La realidad Y los sentimientos De su realidad A la luz de Dios Eso por lo que usted Hoy está sufriendo No va a ser De un mes Ni de dos meses Sino de años Por eso es que Hay gente Que vive sumida En la tristeza Y el dolor Años Porque como no Redimensiona A la luz Del Espíritu Santo La realidad De lo que le pasa Entonces siempre Se siente triste Siempre se siente Abandonada Siempre se siente Rechazada Siempre siente Y siente Y siente Pero nunca piensa En lo que siente Entonces por eso Es que cuando llega El momento de la prueba Empezamos genial Como un bólido ¿No? Por eso coloque el cohete Pero con el tiempo Se nos va acabando La gasolina Porque Quisiéramos Que Dios nos quitara El dolor Y el sufrimiento Y no Eso hace parte ¿De qué? De la vida Por esto Es que A la gente buena También le pasan Cosas Malas ¿Ya entienden Por qué? Por eso es que Cuando usted pregunta ¿Por qué a mí? Mi pregunta de vuelta Es ¿Y por qué no a usted? A ver Es que está muerto ¿Qué? A los únicos Que ya no les pasa nada Es a los muertos A los difuntos Ya descansan En la paz de Dios Pero mientras tú y yo Estemos vivos Nos van a pasar Muchas cosas Buenas Pero también Malas Es que eso es la vida Hermanos Ahora Si vamos En esta tónica Podríamos pensar O podríamos preguntarnos ¿Por qué Dios Permitió Que a Job Le pasara Lo que le pasó? Muy buena pregunta ¿No? ¿Por qué Dios Permite Que nos pasen Estas cosas? Y la respuesta En el fondo Es sencilla El Señor Ha permitido Que Satanás Aplaste a Job Para recordarle La realidad De lo que no puede perder Ojo Dios ha permitido Que Satanás Aplaste a Job Para que a él No se le olvide Algo que no puede perder ¿Y qué es eso? La esperanza La esperanza La esperanza Es una virtud Teologal Y esa virtud Que nos da Dios Es algo Que no podemos perder ¿Cuál es la mayor esperanza Tuya y mía? Que vamos a resucitar Yo no sé Si usted cree eso Yo lo creo Con toda mi alma Porque Dios Me ha demostrado Que es fiel En mi vida Yo espero Yo tengo La esperanza Puesta Que como él Resucitó Yo lo voy a hacer Espero que me perdone Todas las faltas Y todos los pecados Pero no pierdo ¿Qué? La esperanza ¿Por qué Dios Permitió que le pasara Todo lo que le pasó A Job? Porque él no podía olvidar Que no podía perder La esperanza Eso es Esa es la razón Entonces ¿Qué había En el corazón De Job? Esperanza Y dolor Y por medio De la prueba Que superó Job aprendió A creer En lo que no ve Y acurrucarse En Dios La mayoría De nosotros Cuando sentimos Dolor Nos acurrucamos En cuantas cosas Se nos ocurre En la sexualidad Mal vivida En las drogas En el alcohol En la frustración En la rabia En la depresión A veces Nuestro dolor No nos deja ver La vida Como es Y nos acurrucamos En muchas cosas Menos en Dios Por eso es que Cuando nos acurrucamos En otras cosas Cuando tenemos dolor Y no en Dios Pasa una cosa Y es que Nunca nos saciamos Por eso Por más botellas Que se tome Usted vuelve a sentir Al otro día Lo mismo ¿Y qué necesita Para eso? Otro botello ¿Qué necesita Para eso? Otra pepa ¿Qué necesita Para eso? Otro medicamento ¿Qué necesita Para eso? Seguir durmiendo Cuando está deprimido O seguirse cortando O seguirse cortando O irse a cortar Las venas Porque siente Que la vida Ya no vale nada Porque nos acurrucamos En muchas cosas Menos en Dios Todo aquel Que se deja Ganar por el dolor Ha perdido La esperanza Eso es lo último Que hace Job Pero hay dos tipos De esperanza La del mundo Y la cristiana Normalmente Nosotros Solemos Confundir La de Dios Con la del mundo Y solemos Tener mucho De esta Cuando el mundo Tiene esperanza ¿Qué es lo único Que se hace? Pues ilusiones Yo voy a Esperar Ahí es donde Normalmente Usted y yo decimos No, yo espero Que Dios Me bendiga Yo espero Que Dios Me quite Esta tristeza Yo espero Que Dios Me quite Este dolor Usted lo dice Con mucha fe Pero usted sabe Cuántas A muchas personas Les funciona Pero yo les digo Una cosa A la mayoría No Porque es que Esto no No se da Solo Esto es como Sentarse Y decir Yo espero Que Dios Me quite Este sentimiento Que tengo Me voy a sentar A esperar A que me lo quite No, eso no funciona Así La esperanza Cristiana Desafía Lo que se ve Y alcanza La madurez Con la promesa De lo que no se ve O con eso ¿Qué hace El que verdaderamente Tiene esperanza En Dios? ¿Qué hace El que no se quiere Dejar sumir Ni por el dolor Ni por la tristeza? Desafía Lo que siente Lo asume Dice Yo me siento Así Porque en mi vida A mí me ha sucedido Esto Y esto ha sido El fruto De mi historia En esto Por eso No me voy a dejar Seguir Controlando Por lo que siento Y voy a tomar Las riendas De mi vida En el nombre Del Espíritu Santo Eso hace El que verdaderamente Tiene esperanza El que tiene La esperanza Del mundo Vea No, yo voy a esperar A que Dios Me solucione Yo sé que Dios Me dará victoria Y se siente a esperar No Desafía Con su fe Lo que Lo que se ve ¿Qué ve? Pues lo que el otro Le hizo Lo que el otro Le dijo O lo que le pasó Pero como tiene Esperanza Verdaderamente Desafía Eso que vio Eso que le hicieron Y se da cuenta Que Si alguien un día La rechazó O lo rechazó No es porque Dios No te ame Ni porque usted No vaya a encontrar En el mundo Quien lo quiera No Es porque Esa persona No es para ti Punto Pasa la hoja Sigue adelante Yo sé que suena Más fácil De lo que es Pero es la verdad Alguien tiene que decírtelo ¿Cuántas personas Hoy Se sienten Solas? ¿Cuántos de ustedes Y yo Nos hemos sentido Abandonados Solos Despreciados Y por quedarnos Viendo Lo que se ve Le creímos A esas personas O a esas cosas No La esperanza Desafía Lo que se ve Y aprende A madurar En la promesa De lo que Dios Le da Pero eso no se ve ¿Si me entiende? Por eso es que Hermanos Hay que tener fuego En el corazón Y eso solamente Lo da Dios Hay que tener fuego Para afrontar El dolor La tristeza La soledad La tribulación Hay que tener fuego De Dios Pero no Nosotros Quisiéramos Que no pasáramos Por tantas cosas Que pasamos Si yo Yo también quisiera Que usted y yo No nos fuera mal Y todo nos saliera bien Y todas las puertas Que abriéramos Por ahí fuera Pero esa Esa no es la vida La vida es de picos De picos Y cuando estás abajo Tienes que echar Para arriba No hay forma De echar más Para abajo Tienes que dejar De cavar En tu propio hueco Cuando Dios Llegue a tenderte La mano Si Dios Te tiende la mano Lo primero Que tienes que hacer Cuando estás En el hueco Es dejar de cavar En ese hueco Pero nosotros Hacemos lo contrario Despreciamos La mano de Dios Y seguimos cavando En el hueco Entonces Dios acepta Dios ama Y Dios acompaña Lo que tú sientes O sea Estás triste Bien Estás bajoneado Bien Dios te ama Dios conoce Lo que tú sientes Pero lo que Dios no puede aceptar De ti Es que tengas Desesperanza Así como lo hace Con Job Dios no acepta La desesperanza Y por eso Necesita que Job Recuerde Quien es Dios Y que cuando Usted esté mal Cuando usted Esté llevado Si estás pasando Por un momento Difícil No se te olvide Quien es Dios La realidad La realidad No es lo que tú Sientes La verdad La tiene Dios Entonces ¿Qué nos enseña La esperanza? Ojo ¿Qué nos enseña La esperanza? Hoy aprendemos Que lo que sentimos No es la realidad Que todo lo que sentimos Es el fruto De muchas dinámicas Interiores Que no podemos Darle el poder De que nos dañen La realidad Es mucho más De lo que tú sientes Lo que sientes Es por un sinnúmero De cosas De cómo está Funcionando tu corazón Si estás pasando Por uno de esos momentos En los que sientes Que la realidad Es lo que tú sientes Revisa lo que sientes A la luz de Dios Pero sobre todo No pierdas la esperanza Que perdió Job Porque no eres Al único Que le ha ido mal No eres al único Que no le han salido Las cosas No eres el único Que está solo No eres el único Que se quedó sin trabajo No eres el único Que se le rompió Su relación No eres el único No eres el único Y no es consuelo De tontos Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Porque yo creo En un Dios grande Y para que La única manera De poder salir del hoyo Es que tú creas Que Dios Es grande en tu vida Es la única forma Revisa en tu historia Y te darás cuenta De cuántas veces Dios Se ha glorificado En cada uno De tus problemas ¿Por qué Dios Permite que estés viviendo Lo que estás viviendo? Porque Tal vez Si no lo estuvieras viviendo No estarías tan cerca De Dios Como hoy estás aquí Yo suelo reconocer Eso mucho En la gente Cuando viene la misa Usted de la nada Empieza a ver Una fulana O un fulano Raro en la misa De esos que uno Nunca ve nunca Pero un día Lo empiezas a ver O la empiezas a ver Normalmente Viven con la cabeza Agachada Llorando algunos Pero lo raro Es que lo empiezas A ver seguido Nunca veía A esa persona Y lo empiezas A ver el lunes Y el lunes La misericordia Y el martes Y ya el miércoles Viene el rosario Y ya el jueves Compró rosario Si El viernes ya llega Temprano Antes del rosario A la semana Ya lee Proclama en la palabra Y uno dice Esta Necesita un favor Este Viene por algo Uhhh Si Preciso A los meses O a los días El señor a veces Es muy providente Esa fulana O ese fulano Dejan de venir Entonces uno Ahí mismo dice Le hizo el favor Debe ser que le hizo el favor Porque ese fulano O esa fulana No volvió Uno es así Si tal vez No estuvieras Pasando Lo que estás pasando Si tal vez No estuvieras En la Situación En la que estás pasando No estarías Tan cerca de Dios Como estás Te lo aseguro Por eso de la esperanza Aprendemos cuatro cosas Sobre todo La esperanza en Job Que la esperanza Del mundo es hueca La del resto del mundo Es Jesús La esperanza Del mundo es hueca La del mundo Es decir La de nosotros Es Jesús Segundo Que la esperanza Desafía lo que se ve Es decir Por ejemplo Yo veo que Nadie me quiere Yo veo que Por ejemplo El ejemplo Que colocábamos Hace ocho días Mi matrimonio Se rompió Pero mi mamá Tiene un matrimonio Exitoso Pero mi hermana Tiene un matrimonio Exitoso Pero mi hermano Tiene un matrimonio La única solterona Soy yo Eso es lo que uno ve ¿Por qué no? Ah Y encima Que tengo una tía solterona Que no se la aguanta Nadie Es la que todo el mundo Le hace el kit En la familia Y justo la solterona Es la canzona Entonces usted ¿Usted qué ve ahí? Que eso mismo Le va a pasar a quién A usted Eso es lo que usted ve Pero no La esperanza Desafía eso que ve Y entiende Que tal vez Siente eso Por muchas cosas De su historia familiar Pero que Dios Es mucho más Que eso que está viendo Por eso La esperanza Desafía lo que se ve Ah El hecho de que no haya funcionado No significa que usted No vaya a ser feliz En la vida Nadie le asegura a usted eso Eso solamente Lo sabe usted Y lo sabe Dios Y lo trabajará usted Y Dios Tercero La esperanza Puesta en el lugar correcto Esta frase me encanta Frase para Facebook La esperanza puesta En el lugar correcto Ojo El diablo La odia Cuando uno tiene bien Puesta su ancla En el Señor Tiene su esperanza Puesta en el Señor El diablo odia eso Lo odia Porque sabe Que no podrá triunfar Por más de que La tribulación Se que Se alargue Por eso les decía Ahora de que El problema es que Uno empieza bien Pero luego Se tuerce La esperanza El diablo La odia por eso Porque sabe Que pase lo que pase Usted va a seguir Confiando en que En su padre Que tiene las riendas De la mano Y cuarto Ojo La esperanza No es resignación Del corazón Es confianza Ojo Es confianza En su amor No sé por qué Estés pasando No sé por qué Vayas a pasar O no sé Qué hayas pasado Lo que puedo decirles Hermanos Como testimonio De vida siempre Es que Dios Es fiel La mayor cualidad Que yo Veo en Dios En mi vida O que yo Reconozco en Dios Es que Dios Es fiel Dios nunca Abandona Dios siempre Tiene puesta La diez Como se dice Siempre se pone La camiseta Tienes momentos De tristeza Está contigo Consolándote Tienes momentos De angustia Está contigo Acompañándote No te los quita No te libra De las aflicciones No te quita Las aflicciones Pero si te libra De ellas Ojo No te quita De los sentimientos Pero si te libra De esos sentimientos Por eso Hay que recordar Por ejemplo Tres textos bíblicos Tenía más Pero hoy no nos da El tiempo Y es esto Primera de Tesalonicenses Dice No se entristezcan Como los otros Que no tienen esperanza Ven lo importante Que es Segundo Primera de Timoteo El Señor Es nuestra Esperanza Es lo primero El versículo 1 Capítulo 1 De Primera de Timoteo Dice eso No te olvides Que el Señor Es nuestra Esperanza Y en Hebreos 11 1 dice La fe Es certeza De lo que no Se ve La fe Es certeza De lo que no se ve Tal vez yo Hoy Frente a ti O tal vez Tú frente a lo que Estás viviendo Lo único que ves Es dolor Yo quiero decirte Que hay algo Mucho más allá Del dolor Por último Hoy les tengo Un regalo Ahí los que estén En el chat De evangelización Van a colocar Un link Para que usted Se meta a nuestro Grupo de Whatsapp Para ir llevando El acompañamiento De todo lo que Hemos estado haciendo En ese chat De Whatsapp Usted se mete Para que lo agreguen ¿Sí? Y ahí les vamos a mandar Este libro Este libro se llama El gran divorcio Habla de cómo De lo duro que es Uno despegarse De todas esas cosas Que lo tientan Y lo dañan ¿Sí? C.L. Lewis Que es el autor De las crónicas De Narnia Que tiene Unos libros Muy interesantes Si los pueden conseguir Si no les gustan Las crónicas De Narnia Él tiene muchos libros Sobre espiritualidad Y en el libro El gran divorcio Él escribe esto Eso es lo que No entienden Los mortales Hablan de un dolor Temporal Que ninguna bendición Futura podría Equilibrar Es decir Podría quitar Sin saber Que el cielo Una vez que se ha Obtenido Trabaja Hacia atrás Y convierte En gloria Cada sufrimiento Es una frase Genial Que dice allí Que lo que No entendemos Los que solamente Nos centramos En lo que vemos Y no en lo que No vemos A esos Nos llama mortales Que los que Nos concentramos Solamente En lo que vemos Pensamos Que nada Va a ser Tan grande Como el cielo Que Dios Tiene preparado Para nosotros Uno cree Que el problema Que tiene Que lo que Está viviendo Va a acabar Con uno Y que eso Es más grande Que el poder De Dios Eso es lo que Dice Entonces Si quieren El libro Ahí está Va a estar En pdf Yo lo conseguí Se los vamos A mandar Entonces usted Se mete allí En el link Del whatsapp Lo agregamos Y ahí van a mandar El pdf Para que usted Lo descargue En su celular En su ipad En su computador Donde quiera Para que se pueda Leer este libro El gran divorcio Por eso se llama así Porque el gran divorcio Tiene que ver Con divorciarnos Es decir Separarnos De todos aquellos Sentimientos Que no nos dejan Avanzar En la vida espiritual Ese es un regalo Que hoy les tenemos Concluyo con esto Que tu esperanza Ojo Hoy concluimos Con esta mentira De que Lo que sientes Esa es la realidad Concluimos diciendo Que tu esperanza Desafíe Lo que se ve Y demande Lo que no se ve Es decir Que tu esperanza Desafíe Aquellas cosas Que ves Y que te dañan Que ves Y que crees Que son la realidad Pero no lo son Desafía Esas realidades Y empieza A demandar Lo que no se ve Es decir Empieza a pedir Empieza a exigir Exigirle a Dios Que por favor Que por favor Te mantenga En la línea De su esperanza Para que logres Victoria Sobre lo que Estás viviendo Hoy No se quien Nos está viendo Y por eso Les decía No se si Más adelante Hoy O ya Tu estés viviendo Un momento De mucho dolor De mucha tristeza O de mucho sufrimiento Solo quiero decirte Dios es fiel No desmayes Porque Dios Es fiel No se rindan No se rindan Porque si usted Revisa su vida Se dará cuenta Cuantas veces Dios Se ha glorificado En cada una De nuestras Tribulaciones Tú y yo Hemos tenido Muchísimas Dificultades Tal vez En nuestra vida Hemos vivido Cosas muy difíciles En nuestra vida Y eso Digamos que Dios Lo ha permitido ¿Por qué? Porque su gloria Es más grande Que la misma muerte Dios no quiere Verte sufrir Eso no es lo que Estamos diciendo Hoy aquí Estamos diciendo Que el dolor Y el sufrimiento Hacen parte De la vida Pero Dios Tú tienes Y creerás En un Dios Que es más grande Que cualquier dolor Y cualquier sufrimiento Por eso No vemos Para creer Como Tomás Sino que creemos Para ver Oremos Hoy Bendito Y Padre Amado Hoy nos rendimos Señor Con nuestro corazón Y con lo que Sentimos Señor Delante de Ti Hoy te pedimos Señor Que nos regales Valentía En el corazón Pero sobre todo Esperanza Para confiar Plenamente En el amor Que nos has Manifestado ya Tú has vencido La misma muerte Jesús Tú has resucitado Entre los muertos Y has vencido El poder del mal Fuiste despojado Señor De todo Fuiste Azotado Fuiste Despreciado Fuiste Abandonado En la cruz Pero Dios Te levantó Así mismo Señor Confiamos en que Tú nos levantarás Hoy Mañana y siempre Nos levantarás Como ya lo has hecho Como todos los días Lo haces Y como confiamos Que lo harás En el momento En el que más Señor Clamemos a Ti Bendícenos Señor Y regálanos Tu esperanza En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dentro de ocho días Nos vemos Con nuestra Siguiente mentira Pero comparta Pero comparta Suscríbase Para que muchas personas Más llegue Este mensaje Y ojalá A las personas Que ustedes saben Que necesitan De este mensaje O de los mensajes Que ya hemos compartido Bueno Recuerden que los pueden ver Si buscan En la página Del Padre Oscar Siempre los van a encontrar Con este logo Usted adelanta Hasta donde empecemos La catequesis Si lo desea O También Hay algunos Que están solos Sin la Eucaristía Y la Coronilla Para que los podamos ver Para que los compartamos Para que le demos La oportunidad A otros De que también Se alimenten espiritualmente Bien En luz directa También Estamos prestos Todos los días Para regalarte la palabra Así que Los esperamos Y nos vemos Dentro de ocho días Dios los bendiga ¡Gracias!